El ciudadano colombiano que fue aprendido en nuestra ciudad y que además se encuentra en la lista de los más buscados en su país ya fue expulsado de Bolivia. Escoltado por policías de Interpol y funcionarios de migración, Andrés Felipe San Clemente Navía de Nacionalidad Colombiana fue llevado a la frontera La Paz-Perú y aquel mismo fue expulsado de Bolivia. Ha sido trasladado hasta la ciudad de La Paz y de allí va a ser trasladado al desaguadero, entregado a autoridades migratorias y de la policía de Interpol. En el Perú para que a su vez estos los trasladen hasta el Ecuador y del Ecuador se ha entregado a las autoridades colombianas como corresponde a vida cuenta que tiene algunas cuentas pendientes con la justicia colombiana. San Clemente está entre los 13 más buscados de su país y tiene antecedentes en Colombia por hurto con agravantes a un banco y luego de cometer ese crimen habría fugado al Perú de donde luego pasó a Bolivia hace aproximadamente tres meses. Sabíamos o por la información que era requerido por Colombia y que existiría alguna situación todavía no muy esclarecida por el Estado peruano. Bueno, había ingresado por el Perú, es decir, por el desaguadero en condición de turista. Había ya excedido su permanencia como turista los días que generalmente se otorga cuando ingresan, que es por 30 días. Luego tienen que hacer la ampliación por los restantes 60 días, que es lo que generalmente ocurre. Lamentablemente no procedió de ese modo y entonces estaba ya en una situación de irregularidad que si no hubiese sido por la demanda o solicitud que existía con respecto a Colombia, podría haber regularizado su situación migratoria si simplemente fue un hecho en circunstancias en que no exportaba su documento de identidad que haya sido aprendido en la calle. Recordemos que el extranjero tenía complicidad con un ciudadano boliviano de nombre Rona La Paza, con el cual pretendían atracar una joyería en la zona de Los Pozos.